Por un lado nos llena de orgullo que podamos habernos puesto de acuerdo la conducción de la universidad de los cuatro claustros en esto. Nos parece fantástico que lo podamos discutir en estos términos y que no haya cuestiones sectoriales. Por otro lado nos pone muy triste que tengamos que estar haciendo esto. Nos gustaría estar celebrando los 67 años de la gratitud de la universidad en otro contexto y no en un contexto de reclamo, de amenaza del sistema universitario, de desarticulación del sistema universitario. Creemos que no somos la amenaza. Creemos seriamente que somos parte de la solución. Hay mucha gente, como pasó conmigo, que nos cambió la vida a pasar por la universidad. Y ver que la atacan de esta manera a uno le rompe el alma. No solo preocupan las cuestiones presupuestarias sino también la campaña de desprestigio que hay frente a las universidades nacionales. Sí, y no es casual. O sea que vos tengas el ataque de los tres poderes simultáneamente. Que el poder ejecutivo primero te restrinja el acceso al presupuesto como lo hizo a comienzo de año. Que después tengas un ataque mediático. En donde instalaron que todas las universidades son delincuentes. Que después el poder legislativo no respete lo que se hizo siempre. Que es que el sistema universitario discuta según sus criterios, en criterios acordados en el conjunto, cuál va a ser la distribución del presupuesto. Y por último que tengas un fiscal que, qué sé yo, esto lo digo a título personal, para mí es un papelón que basado en una nota de un diario que es funcional de oficialismo, decida acusar a 52 universidades de malversación, cuando hasta es un delito anacrónico. Las universidades son autónomas y autárquicas y sabemos que las universidades pueden o no cometer errores, pero no se están robando la plata del Estado, la están transformando en educación, en cultura, en extensión, en servicio. Por último, secretario, ¿cómo siguen las próximas semanas teniendo en cuenta que ya se acerca el final de año? Mira, ahora vamos a ver, tenemos todavía una convocatoria para que se pidió ante el Consejo Superior, en aquella asamblea, en aquel Consejo Superior Ampliado, que era tener presencia en la ciudad. Estamos viendo si nos organizamos para primera o segunda semana de diciembre, en realidad con un acto, no con una manifestación, ni con un planteo de estas características, sino con un acto donde se pueda mostrar a toda la comunidad lo que es la educación pública. Y aparte, principalmente para que la comunidad de Río Cuarto lo entienda, hace 45 años se manifestaba masivamente para pedir una universidad. Creemos que es momento de que se manifieste masivamente para defenderla. Una gran movilización, con alegría inclusive, pero con una contundencia enorme, entendiendo que algunas actitudes que se toman desde algunos estamentos del Estado, afectan a la universidad, y si afecta a la universidad, de alguna manera nos afecta a todos como sociedad. Así que, ante esas cuestiones, ante esos atisbos, me parece que lo mejor que se puede hacer es este tipo de manifestaciones, en donde lo que se quiere es mostrar, sobre todo ante la sociedad, en la que uno debe, de alguna manera, rendir cuentas, que es la universidad, por qué creemos que no debemos contribuir a que esto siga sucediendo, y que, de alguna manera, la universidad está inserta en la sociedad. Así que, me pareció maravillosa, y esperemos que sirva para reflexionar, ¿no? No solamente a nosotros internamente, sino también a toda la comunidad y al Estado Nacional, sobre todo. Y, por ahí, lo que hay que buscar es que esto sea más contundente, no desde este mismo punto en el cual hagamos algún tipo de evento del tipo que vivimos hoy, pero sí en eso de que la universidad esté más inserta en el medio, que esté más comprometida con el medio, que trabaje para el medio, que se enfoque más en el entorno, y eso seguramente nos dará un apoyo mucho mayor del que todavía tenemos. Así que, espero que lo hayamos logrado. Se ha querido mostrar eso, yo estoy casi convencido que sí, y esperemos que podamos revertir la situación. Bueno, estoy muy contento, en primer lugar, por la manifestación que se ha realizado. Ha sido una manifestación multitudinaria en defensa de la educación pública y todo lo que el sistema educativo representa para la República Argentina. Creo que sin educación un país no avanza, y por eso me siento muy contento y muy honrado por todo el apoyo que ha brindado tanto los diferentes gremios relacionados con la educación como el pueblo en general. Y justamente uno de los aspectos más preocupantes tiene que ver con el recorte presupuestario para ciencia y técnica. Efectivamente, se ha dado un recorte significativo en el área de ciencia y técnica, lo cual significa para el país no poder adelantar en su desarrollo tecnológico.